¿Qué tal? Mi nombre es Bert Kegges, autor del exitoso libro La parábola de la cañería. Abrimos el libro con la historia de Pablo y Bruno. Ellos tomaron diferentes caminos en la búsqueda de la independencia económica. Lo que verán es una bonita animación de su aventura. Así que recuéstese, relájese y disfrute de una lección que puede cambiar su vida, la historia de la tubería. Muy, muy lejos, en una pequeña villa cercana a un hermoso valle, vivían dos amigos, Pablo y Bruno. Eran dos jóvenes que soñaban con tener una mejor clase de vida. Encabezaba su lista de sueños el convertirse en los hombres más exitosos de la villa. No le temían al trabajo duro y siempre buscaban oportunidades para obtener sus metas y cumplir su sueño. Un día, la oportunidad se presentó. El alcalde de la villa decidió contratar dos personas para llevar agua desde un arroyo en las montañas hasta la villa. Su salario sería proporcional a la cantidad de agua que lograrán llevar. Pablo y Bruno empezaron a trabajar con mucho entusiasmo. Desde la mañana hasta la tarde acarriaban cubetas de agua desde el arroyo hasta la villa. Por la tarde regresaban a sus casas después de haber cobrado el salario del día. Bruno estaba contento con su trabajo y con el dinero que recibía. Bruno estaba seguro que con este trabajo podría hacer realidad su sueño. Bruno pensaba que con más ingresos rápidamente iba a poder comprarse una vaca y la casa de sus sueños. Por otro lado, Pablo no estaba satisfecho. Al final del día, sus manos y su espalda le dolían. Terminaba agotado. Empezó a buscar una forma más fácil de ganar más dinero. Un día, Pablo tuvo una idea. Se imaginó llevar el agua del arroyo a la villa por medio de una tubería. Con una tubería, Pablo sería capaz de llevar más agua a la villa, sin tener que cargar las cubetas de arriba a abajo. Pronto se entusiasmó con la idea y empezó a planificarla. Por supuesto, Pablo compartió la idea con Bruno y lo invitó a participar en la construcción de la tubería. Bruno pensó que esa era una idea loca. La única idea de Bruno era ganar más dinero hoy y así comprar sus cosas más rápidamente. Bruno pensó que construir una tubería no solo lo iba a retrasar, sino que le llevaría más tiempo conseguir sus metas. Bruno decidió conseguir cubetas más grandes y hacer más viajes desde y hacia el arroyo para llevar más agua. Estaba seguro que con este método haría más dinero. Pablo decidió construir la cañería por su cuenta. Pablo sabía que la cosa no sería fácil y que completar la tubería le tomaría tiempo, incluso años. Pero enfocó su mente en su meta. Cada día trabajó acarreando agua como de costumbre. Pero los fines de semana y en su tiempo libre trabajó el rocoso suelo de la montaña para construir su tubería. Al principio, su trabajo no mostró adelanto. Los habitantes de la vía se reían de él y le llamaban burlándose el hombre tubería. Mientras tanto, las ganancias de Bruno se duplicaron. Compró la vaca y la casa. Su estilo de vida cambió. Y todos los días después del trabajo se la pasaba en el bar disfrutando las ganancias bien ganadas. Lo que Bruno no veía es que se estaba debilitando de tanto cargar los pesados cubos todos los días. Su cara mostraba fatiga y su cuerpo el desgaste. Así que empezó a acarrear menos agua para no agotarse. Mes a mes, Pablo siguió trabajando y así pasó un año. Al segundo año, Pablo terminó su tubería y la utilizó para llevar el agua a la villa en vez de acarrearla. Pablo empezó a ganar más dinero que nunca. El agua fluía hacia la vía y Pablo no trabajaba. Dormía y comía mientras el agua corría. Pablo estaba feliz por fuera y muy orgulloso por dentro. Persistencia y trabajo duro. Ahora sus ganancias llegaban al mismo tiempo que el agua fluía. La historia de Pablo y Bruno es reflejo de la vida. Su trabajo simboliza las cosas que la gente hace para ganar dinero. Bruno obtiene su dinero acarreando cubos. Él va y viene acarreando cubos del arroyo a la vía a cambio de dinero. Para aumentar sus ganancias tiene que ir y venir más veces y conseguir cubos más grandes. Es algo común en la vida real trabajar más duro para aumentar nuestros ingresos. Por ejemplo, trabajar horas extras o conseguir otro trabajo. Aumentamos el tamaño de nuestros cubos de agua cuando aceptamos un puesto mejor pagado, lo que usualmente significa pasar más tiempo en el trabajo. La mayoría de nosotros cambiamos tiempo por dinero, igual que Bruno. Sabemos que una persona tiene únicamente 24 horas diarias y no es posible usarlas todas para trabajar. La parte más difícil llega cuando ya no es posible cambiar tiempo por dinero debido a la edad, la salud u otras razones. Es cuando nuestros ingresos se detienen. Revisemos lo que hizo Pablo. Inteligentemente no cambió todo el tiempo disponible por ingresos limitados. Usó parte de ese tiempo para construir la tubería. Él sabía que la tubería llevaría ingresos siempre que el agua fluyera. Ingresos que multiplicarían el tiempo ya trabajado. Pablo sabía que un día, a causa de la edad o la salud, ya no podría cambiar el tiempo disponible por dinero. Pablo sabía que podía hacer que la tubería funcionara y solo debía trabajar duro para construirla. Después de que la tubería estuviera terminada, Pablo solo debería monitorear el flujo de agua para garantizar sus ingresos. Pablo nos demostró que para obtener ingresos no necesariamente debemos cambiar tiempo por dinero. Siempre hay mejores maneras de hacerlo. ¿Qué pasa con usted? ¿Es igual a Bruno que sigue cambiando tiempo por dinero o quiere ser como Pablo construyendo y manteniendo una tubería que lleve ingresos constantes? Si está interesado en construir y mantener una tubería de ingresos, contacte a la persona que le invitó a esta presentación. Usted puede empezar a construir su tubería hoy.